Aquí se va a terminar este puto juego De una vez por todas, ¿vale? O sea, hoy voy a completar una run Seguro, 100%, odio este juego Lo detesto con todas las fuerzas de mi alma Me encanta este juego Eh... Chicken, no, chicken, no ¿Horror? Voy a jugar con Cristal, tío, que tiene más vida Y para alguien malardo como yo De puta madre Voy a terminar la run, ¿vale? He llegado al boss final dos veces Y los dos veces he muerto No, pero en una llegué súper lejos, ¿eh? Me mató el rayo Eh... Pero el segundo rayo Porque el cabrón tira un rayo inicial Uh, la crossbow Uh, el screwdriver Ah... Voy a llevar el screwdriver Por mucho que me duele dejarle la crossbow Espérate ¿Me llevo esto mejor? Toma Vale O sea, el tío tira un rayo inicial Y luego tira otro rayo Y el otro rayo me mató Pensé que solo tiraba uno, ¿sabes? Más rango Aquí barbacoas no, ¿eh? Pelotudos Toma Aquí llegó tu tiburón Pop gun ¿Esto qué es? Shotgun Nah Toma, tonto Se viene, ¿eh? Me voy a pasar la puta run Ah, joder No, que... Mierda, gerier Es malísimo Pendejo de mierda Ah, me voy a morir Que malo soy ¿Por qué tan difícil este puto juego, tío? La granada me ha quitado 10 de vida O sea, la explosión de la granada, el launcher, me ha quitado 10 de vida ¿Estamos locos o qué? Nah, tío, este juego está desbalanceado, ¿eh? Este juego está full desbalanceado No tiene sentido Tardé menos en pasarme una run al launcher de Ganjo Ah, que tengo munición, casi ¿Qué está pasando? ¿Es que me he consumido tanta munición? La shotgun, ¿esta cuál es? Ah, la granada de launcher, ¿no? Es que la shotgun no me gusta Tienes que pegar casi muy de cerca No me mola, tío ¿Por qué? Me he equivocado de arma, tío Bien El pliego come menos vida Let's go Por aquí sale el boss, ¿no? El boss sale después de X tiempo O después de matar X enemigos Hermano Deja de dos-giar, bobo ¿Esto qué es? Slugger Esta es mucho mejor, ¿verdad? La Slugger yo creo que es mejor Aquí llegó tu tiburón Vale Voy a poner esto Por si consigo un arma melee Quiero un arma melee El edgehammer o algo de esto La Slugger es mucho mejor Porque concentra las balas En una sola superbala, ¿sabes? Buena, gente Por Dios ¿Cuántas ratas hay, tío? ¡No! No quería entrar Me he dejado los osas ¿Dónde estoy? Ah, que era la alcantarilla Es verdad Es increíble, tío Como las ganas de jugar Se me van Desapareciendo A medida que muero Y muero Y muero Y aumentan las ganas De matar a alguien De salir y, yo que sé Cortar el cuello una vieja Tonto ¿Ya está? ¿Cuatro enemigos es lo que había aquí? Join in big Utilizo muy poco el poder de cristal, ¿verdad? Lo utilizo muy poco, loco Bueno, prácticamente ni lo utilizo ¿Había algo por aquí arriba? ¿No fue? Vale Ahí está Aquí llego, tu tigurón Coño Toma, en la cara, bobo Algunas muertes Regeneran munición Extra chest More HP Está guay, ¿no? Que las muertes Regeneran munición Así que hay otro Que dice que algunos hits Te dan munición O sea, impactar balas Da munición O sea, no entiendo Cuál es la diferencia Bueno, entiendo la diferencia Pero se nota tanto la diferencia Venga, tontito Si tienes ambas cosas Entonces es la hostia, ¿no? O sea, matar Y que algunas balas Al impactar Te den munición O sea, eso es la hostia, ¿verdad? Pop gun Bolts Una super crossbow O algo de eso Estaría muy bonito Vale, armas de energía Por si conseguimos una laser gun O algo de esto Cabronazo, muere Vale, bien Wrench ¿Esto qué era? Ah, la llave inglesa, ¿no? No, pero la llave inglesa No me interesa, ¿verdad? No haces nada con la llave inglesa En este juego, creo O sea, no baja en ninguna zona secreta, ¿no? Oye, la asesino casi me pilla Eh, shells O sea, los cartuchos rebotan más lejos Toda la vida Mira Algunos hits O sea, algunas balas Al impactar Se convierten en munición Y supongo que esto Junto con el otro Es munición infinita Necesito un arma mejor, ¿no? Necesito un arma mejor, ¿verdad? Ha visto ese doñe, ¿papá? Atraveser Uh, 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 uh Hijo de perra Oye, cuando podáis Y queráis Me dais el botiquín, por favor Mmm, el coche ¿Me podéis dar un botiquín? Look up Esta arma es mala, ¿eh? Cero daños, tío Otra vez la pop gun, ¿loco? Bueno, espérate Igual es mejor que esta Igual sí Vale, tiene pinta de mejor Me gusta Gracias, un botiquín Existen ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño me ha matado? Tío, pero ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué es tan difícil? Depende mucho de las armas Que te van tocando Puede ser Vale, las Lugas Gracias Mierda Me he comido Me he comido un par de babosas A ver Más vida No sé cuánto Corpse Flag Lower Heavy Bullets Vale Relentizar los proyectiles enemigos Let's go Me he comido un par de las armas Me he comido un par de las armas Gracias Gracias ¿Qué es esto? Screwdriver Uh, el screwdriver Me lo llevo Creo que me iré con la Slugger Aunque creo que es una muy mala idea Lo que pasa es que quiero conseguir un arma dorada de esas Vale, Shotgun Párate Me duele dejarlo en la Serkan Voy a ver esto Ven aquí, tonto Hasta la polla me tienes Estos primeros niveles los tengo ya dominadísimos Pero es que son súper fáciles Uh, la Laser Pistol otra vez El destino me está pidiendo que me la lleve Pero no puedo A ver, ¿puedo dejar la Slugger? Voy a dejar la Slugger Que además esta traspasa y es mejor The Seward stings Las cloacas apestan Cor** Cor commissioner Cuidado etwas Ceo Cuidado Cuidado Putas ratas Dios, como se mueven Que asco dan Hay algo por aquí Heavy crossbow Me la tengo que llevar Es Jesucristo la heavy crossbow Vale, con eso tengo que ganar Con el heavy crossbow tengo que ganar Si engancho al healhunter con dos heavy crossbow Creo que le mato Vale, aquí está El coche que hay que reparar Pedazo de ballestazo, eh Es que es súper gorda la flecha Me acabo de jugar la vida aquí, eh Pero me flipas, además Ay, Dios, qué puto asco de juego, tío Ay, Dios, qué puto asco de juego, tío Qué puto asco de juego No tiene sentido Es que te juro que la mitad de las cosas son injustas, tío Y la otra mitad no tienen sentido Es impresionante, tío Es impresionante Es que es impresionante, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo Soy incapaz de pasar una run Qué desbalanceado está este juego Mis muertos, tío ¿Qué es esto? Me flash, algo Bueno, al menos es mejor que esto, ¿no? Es igual era La laser pistol, ¿puede ser? Sí El screwdriver otra vez Tengo que ser un poquito más consistente con el click derecho No lo uso nunca, tío Vale, muerte regeneran vida Esto me gusta bastante Me cago, mis muertos Joder Heavy crossbow otra vez, por favor O super heavy crossbow Estaría puta madre Deja de bomberos, por Dios Ay, Dios Vale, sí que hay un indicador Para el tema del... Del mímico Te acercas y acercas Joder Joder, madre Que te pario Enemico con menos vida Mierda Voy a ponerme esta, ¿eh? Más vida y más munición F*** F*** Flying shotgun Voy a enterrar de una vez, ¿vale? Mira el rat que había abajo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillero Me encanta Me hace sentir más tranquilo, ¿eh? Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Tío, me gusta mucho cuando el nivel es así de pasillo Vale, voy concentradillo Ah, puto rap guapo, eh Vale, que hay cosas, espera Hostia, que no tengo munición ¿Qué son estas estatuas? Nada, ¿no? Golden Grenade Launcher Mierda, me voy a matar con el arma Es que me voy a acabar matando con esta arma, yo solo Hostia, la bala llega más lejos, ¿no? Creo que la granada va más lejos Más puntería Vale, armas de energía Más potentes, ¿no? Tengo munición ya No, 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 no Más pu� nada Más pu� nada No, no Triple Machine Gun Ah, no, esta no me gusta a mí nada Vale, ya está, ¿qué queda? ¿Queda alguien por ahí? No me gusta la Triple Machine Gun Y la Golden Crashbow La Golden esta tampoco me gusta El daño del arma es un poquito negativo De la Golden esta Crossbow La Crossbow me hace feliz, ¿eh? Pero que me quito, tío Voy a quitarme la Golden esta La Crossbow sí me gusta mucho ¿Qué es esto? Cluster Están con tus muertos, pisaos Vale Más 4 HP No ponerme esto, ¿eh? Por ahí viene el nivel Viene el nivel que más detesto El de Little Hunter Que no consigo matar a ese cabrón Me parece bastante kit, ¿eh? El ataque de estos tíos, ¿eh? Oh, rifle Vale, 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 vale Buenísima, ¿no? Dame lo de las explosiones Ah, bueno, es que tengo que subir el nivel Mierda Joder Joder, pero vamos Vale Con cuidadito, ¿eh? Me acaban de quitar muchísima vida ¿Blood? Joder Joder Que asco de juego Que asco de juego Encima empiezo con esto Que putada Ay, perdón Me hago mejor Bueno, esto para los primeros niveles No está mal Toma, tonto No subo nivel Qué frustración de juego, tío De verdad Cada vez juego peor Porque antes llegaba más lejos Ahora soy incapaz de llegar Siquiera después de Little Hunter Ay, crossbow Gracias Me encanta Te lo juro, ¿eh? Me encanta la ballesta Me flipan las ballestas, tío En este juego me flipan Hace una gandia de daño Que puto Se te va la olla Previene la muerte Una vez Este Este lo utilizo como 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 decirlo Para Little Hunter, coño ¡Suscríbete! Por Dios Cuantos gusanos, coño Cantía de gusanos Qué barbaridad Vale ¿Para qué me han dado, coño? Qué falso Home Involve, ¿no? Más video de los Medikits Más video de los... Ah, que tengo dos niveles Tío, el de la vida No debería dármelo Debería aprender a jugar sin él Munición, por favor Cuidado con el humo este Que este humo es Injustísimo también No le ha matado Un ballestazo Ah, pero que La ballestras pasa Ah, de pura madre Triple machine gun Bueno, qué remedio, ¿no? Vale Bueno, aunque comparte munición Con... Con esta Si no me equivoco Sí, prefiero a esta, la verdad ¿Quién queda por ahí? Escucha algo ¿Qué? ¿Por qué ha aparecido ahí el portal? Qué raro, tío Ay, el range Me llegan a dar el screwdriver Y me voy al mundo dorado Este Mundo dorado, ¿sabes? Tengo mutaciones de mierda Joder, qué posición de mierda, ¿no? Tenía ahí Rifle de asalto Vale Just another portal Toma, tonto Otra vez me siento Hiper vulnerable aquí Una, dos, tres Compañero, muere Le ha costado, ¿eh? Le ha costado bastante morir Machine gun Voy a dar esto Creo que es mejor Vale Matar me da vida Aunque da un poco igual Si todo en este juego Te guanchotea, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué arma es esta? Hiper rifle Tope, ¿no? Lanza llamas No Acabo haciéndome daño yo a mí A mí mismo Dispara, ¿no? Esta cosa Rifle a granada ¿Qué es un rifle a granada? A ver No Ni borracho Vamos, me llevo eso Ni borracho Pegas en una esquina Y te mueres Vale Uf, casi subo de nivel otra vez Vale El peor mundo de todos Level 7 No, Herier Pero ve a por el rat Es que te lo dejas siempre atrás ¿Cómo voy a meterme ahí A coger rat, gente? Vale Si puedo cogerlo, vale Pero Es que a veces es imposible coger el rat Porque está todo petado de enemigos ¿Qué hay aquí? Sword off shotgun Nunca lo había visto, eh O al menos no me suena Un regalo Vale Voy a ponerme este, eh ¿Qué es esto? Bouncer shotgun Nah O calmáis Uno a uno, eh ¿Qué es esto? Vamos No Bueno, coño Vale Uf ¿Veis? Ya como peleo aquí, tío Nah Estoy muerto He muerto, he muerto Es que como peleo así, tío Es que como peleo así Es que No entiendo lo de este juego Te lo juro Es que no lo entiendo, tío ¿Cómo peleo yo ahí, loco? Si me están pegando por todas partes Si tengo a Little Hunter cayéndome encima Explotando No entiendo, tío No entiendo cómo pasarme este juego De verdad que no lo entiendo, tío Qué asco de puto videojuego, tío Me gusta, me gusta mucho Pero me parece tan injusto En fin, nos vemos No entiendo, tío Gracias.